Tras la resolución de la Junta Central Electoral, que llama a aspirantes a las posiciones selectivas con miras a las elecciones del 2020, a dejar de hacer campañas a destiempo, lo que incluye caminatas, caravanas, propagandas en los medios de comunicación, vallas alusivas a candidatos y uso de altoparlantes. Sobre este particular regidor del partido Frente Amplio, Rafael Temo, dijo ser partidario de la posición asumida por la Junta. Que están fuera de la ley, precisamente porque la ley establece que se da ocho meses antes para comenzar la campaña electoral y los PLD han comenzado campaña a destiempo, si la Junta determina que hay que hacer campaña. De manera que eso es violación a la ley y a la constitución, porque cada uno tiene sus reglas y sus normas y usted no puede pasarse en el tiempo, hay que esperar que termine la Junta cuándo va a comenzar la campaña electoral. Posición similar a la expresada por su homólogo Miguel Ángel Díaz Alejo, quien cuestionó el modo de gobernar de aspirantes que no se someten a la disposición de órganos reguladores. Ahora, la respuesta del doctor Leonel Fernández o de cualquier dirigente del partido de la liberación dominicana, a nosotros no nos extraña, porque eso ha sido recurrente, no solamente en la campaña de destiempo, sino también en el uso de los recursos del Estado, que también está penado por la misma ley electoral. Y eso es natural de que ellos entiendan cómo ha sido en todo, cómo son dueños de todos los poderes del Estado, de que son dueños del país y que también pueden hacer lo que ellos entiendan. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.